Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el proceso consular y el cambio de estatus para la visa de inversión para aquellos países que tienen tratados con Estados Unidos y para eso nos acompaña el abogado de inmigración Alfredo Lozano, él está ubicado en Texas, les voy a contar un poquito de él, él es abogado de inmigración licenciado y les cuento que también estudió en la Universidad Tecnológica, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey donde perfeccionó aún más su español y bueno, también se graduó de la Universidad de Texas, San Antonio con licenciatura en Administración de Empresas, él pues puede operar en todo el país a nivel federal tiene su licencia vigente como abogado de inmigración de los Estados Unidos y tiene mucha experiencia en todas estas visas de trabajo e inversión Alfredo, bienvenido a Cafecito con Cata Gracias, buenos días, gracias Bueno, nos encanta tenerte por acá y alrededor de todo este tema yo recibo pues muchas preguntas diariamente vamos a empezar primero por los que digamos se conectan nuevos a nuestro canal Cafecito con Cata ¿Qué es la visa de inversión y para qué países se aplica? Expliquemos brevemente esto Sí, brevemente es una forma de que un empresario de su país pueden venir a Estados Unidos invertir ciertas cantidades de dinero y pueden abrir un negocio nuevo o pueden abrir o comprar un negocio que ya está operando y el gobierno le van a otorgar una visa E2 de inversionista para que puedan quedarse aquí, vivir y trabajar con cónyuge y la familia hijos menores de 21 años de edad O sea, los beneficia a todos ¿Por cuánto tiempo dan esta visa? Sí, dependiendo del país son cuatro o cinco años México por mucho tiempo fue un año, ahora son cuatro y la mayoría de los otros países latinos son cinco años Perfecto, hablemos entonces de qué es el cambio de estatus o sea, cuáles son esas formas de yo sacar esa visa E2 y primero vamos a explicar un poquito de qué se trata el cambio de estatus Sí, el cambio de estatus es cuando la persona ya está aquí adentro de Estados Unidos vamos a decir que entraron con visa de turista porque querían ver un negocio, ¿verdad? Vieron un negocio, llegan a un acuerdo con el vendedor, le gustaron el negocio, lo quieren comprar, ¿verdad? Hacen todo un proceso corporativo de traer dinero a Estados Unidos y después ya tienen el negocio, ya invirtieron en ese negocio ahora falta la parte de cambio de estatus donde el abogado inmigratorio tiene que comprobar que este inversionista ya es dueño de este negocio ya la inversión fue sustancial, ¿verdad? y ya lo puede operar de día a día y entonces el abogado inmigratorio va a preparar toda la documentación toda la evidencia, se lo manda a inmigración y inmigración, dependiendo la manera que lo haces te va a dar una respuesta en ocho meses o te podría dar una respuesta en 20 días O sea, no se manda el paquete al consulado sino que ya es internamente con inmigración lo que llamamos aquí UCIS Entonces, a mí me gusta explicarle como muy gráficamente a la gente para que no quede de dudas porque esto es algo como muy técnico que la gente como que dice o sea, yo no entiendo nada, ¿sí? Vamos a hacer como un gráfico para que la gente le quede bien claro voy a compartir por acá pantalla Entonces, tú me dices que yo entro esta fecha la persona entra legal al país con una B1, B2 Generalmente, pues inmigración da seis meses generalmente, ¿sí? de permiso de turismo ¿Qué hago entonces ahí para hacer mi cambio de estatus? ¿Busco el negocio, todo lo demás? En fin, ¿cuál es tu recomendación entonces? ¿Cómo es ese proceso? Sí, es en esos primeros tres meses, ¿verdad? que estás buscando, investigando y vamos a suponer que en esos tres meses o cuatro meses o cinco meses dices, oye, ya tengo el negocio, ya lo compré Ok En ese momento de 90 días y adelante es cuando yo ya puedo mandar la solicitud Perfecto, entonces en esta instancia estos últimos tres meses que me quedan, ¿sí? Sí Perfecto En esos tres meses mandamos la solicitud vamos a pagar, es opcional y es recomendado pagar una cuota de 2.500 al gobierno para que te den una respuesta en 15 días Ok Ok, perfecto Entonces, mandas esa solicitud junto con lo que le dicen Premium Processing Ok Y en 15, 20 días te van a dar una respuesta te van a decir, aquí está, felicidades ya está aprobado tu permiso de inversionista Ya después de que tengas eso perfecto, los hijos pueden entrar a la escuela sacar seguro social sacar licencia de manejar todo normal y a lo mejor algunas personas están preguntando oye, y si lo puedo hacer a los dos meses o al mes de que entre, ¿por qué no? La respuesta es porque inmigración lo podría tomar como un fraude, ¿verdad? Que tu intención no fue entrar como turista pero realmente tu intención fue es quiero entrar inmediatamente comprar un negocio y inmediatamente cambiar mi estatus esto es eliminar eso así es, poner una X aquí no lo queremos mandar Perfecto Sí, entiendo que eso hace poquito se quitó esa ley pero de todas maneras ustedes como abogados pues no quieren digamos arriesgar al cliente porque es algo supremamente nuevo entonces sí es bien importante pues que inmigración vea que no hubo como esa mala intención entonces yo tengo la opción de acelerar esa respuesta está pagando este Premium Processing los dos mil quinientos dólares ¿qué pasa si yo no pago esto? Se va a tardar de ocho a diez meses ¿verdad? Para que te den una respuesta y en esos ocho a diez meses corremos el riesgo de que si vienes con hijos, familia pues no pueden entrar en la escuela pública ¿verdad? No pueden entrar ni a una escuela privada porque están y siguen manteniendo el estatus de B1 o B2 como turista hasta que inmigración te diga ya estás aprobado entonces por ese motivo siempre recomiendo y el 99.9 de mis clientes dicen ¿sabes qué? vamos a pagar los dos mil quinientos para acelerar la decisión Ok perfecto entonces aquí no me dan una visa como tal estampada en el pasaporte como me lo darían en el consulado sino que me dan es un permiso Ok entonces suponiendo que me aprueban la E2 aquí en esta instancia si pago el Premium Processing o aquí ¿por cuánto tiempo me darían ese permiso? Perfecto te la van a dar por dos años Perfecto entonces acá serían dos años listo entonces tengo esas desventajas hablando de las desventajas que ahorita como para resumir no puedo entrar a los niños al colegio todavía no puedo sacar mi licencia de conducción no tengo mi social security el social sirve para yo empezar a cotizar en el sistema de pensión y salud de los Estados Unidos así es entonces aquí por ejemplo cuando es cambio de estatus ¿tengo que pasar a entrevista o no? No no hay ninguna entrevista con cambio de estatus normalmente son expedientes de mil páginas por ejemplo y todo se prepara el abogado prepara el equipo prepara se manda y te mandan un documento primero el documento que te mandan es confirmando que inmigración recibió tu solicitud y poco después dicen oye felicidades ya estás aprobado Perfecto ¿puedo salir o no puedo salir del país en todo este tiempo? que serían más o menos imagínate son casi un poco más de tres años ciertos abogados te dicen no, no salgas porque a lo mejor no te vayan a dejar entrar pero técnicamente si estás siguiendo la ley no estás violando ninguna parte de la ley migratoria no hay razón para que no te dejen entrar ¿verdad? tengo un cliente por ejemplo ahorita que le acaba de dar un DWR ¿verdad? lo acaban de arrestar porque estaba tomado a ese cliente le dije oye no vayas a salir porque ya te tomaron huellas y más probable no te van a dejar entrar entonces en ciertas situaciones te voy a decir no salgas ahora hablemos entonces de el proceso consular ¿qué es el proceso consular? el proceso consular el ejemplo que me gusta dar es la persona viene ve el negocio le gustó lo compró y inmediatamente yo ya puedo mandar a esa persona al consulado o la embajada que corresponde de su nacionalidad en México ahorita lo estoy mandando a la Ciudad de México van a ir a una entrevista con un oficial de inmigración y antes de que vayan a la entrevista los vamos a preparar para decir oye te van a preguntar esto quieren saber de esto ten cuidado con estas preguntas esto es lo que están buscando los preparamos bien van a esa entrevista y si todo sale bien ahí a los 10 15 20 días dependiendo del consulado o la embajada te otorgan la visa como dijiste es ese documento que ponen el sello que ponen en tu pasaporte ¿verdad? ese sello dependiendo del país puede ser de 4 años o 5 años ah se me olvidó mencionar una de las diferencias también entre el consulado la visa y el permiso es limitaciones de viajar ¿verdad? si estás con visa puedes entrar y salir ir a cualquier país cuando quieras si estás con ese permiso si estás limitado solamente puedes viajar a Canadá y a México y no puedes estar afuera de Estados Unidos por más de 30 días ok lo de salir pues la verdad yo no me arriesgaría pero bueno si es algo que está en la ley de pronto mucha gente pensará ah bueno yo me voy a México luego me voy para mi país Argentina y entonces me devuelvo ¿qué pasa ahí? porque entonces ya mucha gente empieza a imaginarse y a montarse la película a ver entonces cómo hace la vuelta pues ¿qué les diríamos a esas personas que de pronto están pensando en eso? que van a correr un riesgo muy grande que le van a negar la entrada entonces para esa persona que dice mira tengo que ir a mi país no hay duda tengo que ir mi mamá está enferma no hay otro ok está bien déjame ayudarte para preparar para que cuando vayas a volver a entrar cuando ya estés lista antes de que vuelvas a entrar en ese proceso te estoy sacando una nueva entrevista o una entrevista con el consulado adentro de tu país para que cuando entres estás entrando con la visa de cuatro o cinco años ¿ventajas entonces de venir con la visa de una vez estampada en el pasaporte? inmediatamente ya puedes entrar traes a toda tu familia ¿verdad? cónyuge hijos solteros menores de 21 años pueden entrar se van a colgar del inversionista principal licencia de manejar pueden trabajar seguro social pueden ir a la escuela inmediatamente y el seguro social es una gran ventaja porque ya como decíamos puedes empezar a tener tu seguro de salud puedes cotizar en el sistema pensional etcétera entonces ya como que es empezar vida en este país inmediatamente como con todas las con todas las ventajas una pregunta que me hacen todos los días me imagino que a ti también es ¿cómo hacemos si queremos tener las ventajas de esa visa que me dan solo en el consulado pero hay muchos consulados cerrados? entonces una gran preocupación de las familias es yo compro mi negocio en los Estados Unidos y entonces ¿qué hago si no puedo ir a entrevista rápido? tengo mi negocio desatendido en los Estados Unidos ¿cuál ha sido tu experiencia con las familias en cómo de pronto opciones de manejo en ese sentido? o estás digamos o sería mejor el proceso porque ahorita en pandemia mucha gente optó por el cambio de estatus precisamente por eso porque decían ¿yo qué hago con mi negocio desatendido allá? con las desventajas del cambio de estatus lo que sea pues me va a tocar aplicar a eso ¿cómo se estará manejando para esas personas que dicen yo quiero visa porque quiero entrar y salir? yo creo que son dos partes primera la primera parte es te urge estar aquí con el negocio entiendo vamos a hacer el cambio de estatus ok la otra es oye vamos a ver si te puedes esperar vamos a ver cuándo van a abrir ese consulado y a lo mejor te puedo sacar la visa ¿verdad? va a ser otro trámite pero vale la pena porque te saco la visa y te otorga la visa en tu país y ya vuelves a entrar con la visa sin problema en el caso nuestro aquí en Cafecito con Cata hemos tenido digamos varios casos donde el cónyuge o sea la pareja se han tenido que turnar entre ellos de pronto ¿sí? pronto uno viene se queda un tiempito está al frente del negocio mientras les dan la cita a los consulados porque ahorita está pues bien complicado eso es lo que han hecho algunas familias pues sean digamos que se han turnado para estar al frente y las que encuentran un empleado de confianza pues bueno eso es una bendición también sí y acuérdate hacer el proceso consular no quiere decir que lo tienes que hacer para toda la familia la esposa dice yo soy la persona que conoce este negocio este es mi negocio lo conozco muy bien yo fui la que invertí ella puede ser la persona que saque la visa o el proceso consular que esté aquí con el permiso E2 junto con sus hijos y el cónyuge no porque el cónyuge quiere estar entrando y saliendo a su país está bien perfecto sabes de algunos consulados que ya estén abriendo cuáles permanecen cerrados de Latinoamérica sobre todo los países pues como más digamos que más aplican a la E2 que serían Colombia, Argentina México y Chile pues en el caso nuestro son las familias que más nos contactan ahorita México si está trabajando mandamos a nuestros clientes a la Ciudad de México Colombia si suspendieron las entrevistas ok hay que estar muy pendiente de esas páginas consulares porque pues en esta pandemia ha cambiado mucho todo de pronto han abierto vuelven a cerrar ha sido como muy muy transicional entrevistas mucha gente le teme mucho a esas entrevistas ¿qué preguntan en el consulado Alfredo en el caso de esas familias que van a las a los consulados pues para que le den la visa? sí no le tengan miedo primero te van a preguntar del negocio a ver qué tipo de negocio qué vas a hacer acuérdense que cuando presentamos estos casos al consulado parte de de esta presentación de este expediente va a un un plan de negocios que normalmente son 30 40 páginas yo tengo una persona que hace plan de negocios es muy bueno y es la columna vertebral de la visa de dos ese plan de negocios es fundamental es fundamental y como él te preparará antes de la entrevista yo también entonces esas personas van a estar bien preparadas antes de llegar a esa entrevista perfecto sí porque hemos tenido familias acá que nos cuentan no me hicieron dos preguntas y ya eso se demoró cinco minutos pero tuvimos una de Paraguay que Paraguay no es un digamos un país que aplique mucho a la de dos tuvimos un caso dos horas los dejaron los dejaron en entrevista entonces hay unas más duras que otras pero siempre y cuando se conozca bien ese plan de negocios y con el respaldo de ustedes pues es algo bien bien importante hablemos un poquito de los costos cuáles son los costos dependiendo si es proceso consular o si es cambio de estatus ok muy bien mira los costos adentro de Estados Unidos son tres cosas es uno va a ser 460 el Premium Processing van a ser 2,500 y para incluir a la familia para hacer el cambio de estatus son 370 dólares proceso consular lo único que tienes que hacer es pagar por la visa ¿verdad? ok el costo de la visa si no si no estoy equivocado parece que son 160 dólares o 180 por cada persona ok otra cosa que tomar en cuenta es las personas que entran a Estados Unidos y dicen no quiero quiero la visa de 4 años es ¿qué está pasando en el consulado? si va a estar si se va a poder dar si te van a poder otorgar esa visa en un tiempo razonable vamos a decir en 4 o 5 meses y obviamente el costo de viajar los aviones entrar salir llevar toda la familia si ya están aquí y pueden pagar premium process yo diría vamos a hacerlo ya que estén aquí vamos a hacer todo y ya después de que estés aprobado nos preocupamos de las otras cosas documentación es importante cuando estamos haciendo este proceso de tener un expediente muy bueno desde que están comprando el negocio que están negociando que hicieron todo el due diligence para comprar todo lo que invirtieron para revisar este negocio que van a comprar todos esos costos los tenemos que enseñar como parte de la inversión y obviamente la primera parte es una E2 tenemos que comprobar de dónde vienen los ingresos el dinero para poder demostrar la inversión si así es excelente bueno Alfredo yo creo que pues este video era sobre las ventajas y desventajas de hacer un proceso consular o un cambio de estatus nos quedó muy claro quienes quieran entonces contactar al abogado Alfredo Lozano pueden hacerlo aquí les vamos a dejar todos los datos y les pueden dar el código cafecito con cata lozano para que pues sepan que lo conocieron por aquí por el video muchísimas gracias Alfredo y gracias a todos los que pues nos ven aquí en cafecito con cata nos vemos entonces en el próximo video chao 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 ¡Suscríbete al canal!